Un día de hace unos meses, en Madrid, salíamos de la academia, la gente del festival, habíamos ido a ver unas cuantas películas que nos pasaban en ese día, nos cruzamos con Gervasio y ¿qué estás haciendo? Y tal y cual, no, es que esta tarde presentamos un documental aquí en la academia y es una cosa muy pequeña, pero que está muy bien, es una... Pues, bueno, pues me quedo. Y el me quedo fue ver Triana Puraí. Bien, yo me dedico al documental desde hace muchísimos años. Tengo que decirles que este documental es como la confirmación de que muchas veces el registro de la realidad tiene unas trampas espectaculares. Y les voy a explicar por qué. Porque, desde luego, lo que van a ver ustedes no va a pasar a ninguno de los anales de la historia del lenguaje del documental. Es una cosa como muy provisional, rodada de aquella manera, se supone que para dar testimonio de algo. ¡Ja, amigos! Pero lo que hay, hay adentro. De lo que se da testimonio de ese año. Una vez más, a veces uno se coloca delante de una película y se da cuenta que la forma no tiene en absoluto ninguna importancia.